Música La doctorate de mi esposa significa mucho a nuestra familia. Patricia trabaja muy duro y nos vemos todo el proceso. Estamos muy orgullosos de nuestra acción. ¿Puedes creerlo? Ella ha puesto la barra tan alto. Ella está entre solo 1% de las personas con una doctorate. I am so proud of my wife, Pat. You did it girl. I am so proud of my wife, Pat. Arohá6. Cool, The help of my wife, Pat. I am so proud of my wife. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!